bienvenido bienvenida a un nuevo módulo quiero decirte que esta lección me encanta porque voy a hablar de los vídeos en general y de las transmisiones en vivo y porque hago un módulo sobre esto porque todo se va actualizando ya no sólo hacemos presentaciones frente a nuestro equipo de trabajo o frente a una audiencia en forma presencial sino que también lo hacemos de manera online muchos oradores profesores y capacitadores tuvimos que moldearnos el último tiempo para hacer este tipo de presentaciones entonces hay muchos vídeos muchas transmisiones y cada una es una historia por eso quiero asegurarme de que vos cuentes con todas las herramientas necesarias para que esto también sea increíble es por eso que elegí siete puntos que considero que son realmente importantes y que van a hacer que estos vídeos que tus transmisiones sean mejores que el resto además estos siete puntos están en común en todos los sectores y todos los ámbitos no importa a qué te dediques o cuál sea tu profesión si tienes que hacer una presentación online esto lo tienes que tener en cuenta te veo entonces en el siguiente vídeo para hablar de el valor agregado